... Cuidado con las manos, porque ya veis lo que comen, ¿eh? Guardar las manos, porque se os pilla la mano y hace sin poder escribir en la incastola. Mira que quiere, que quiere hablar y no me habéis dicho nada, avisarme, ¿eh? ¿Qué está comiendo? Fruta. Aquí con la fruta lo pasan de maravilla. ¿Cuánto pueden comer? Se pueden comer hasta 5 o 6 balas de alfalfa, que cada bala debe pesar 10 o 12 kilos. ¿Y Rucote? ¿Nos los llevamos a casa? Vale. Sí, nos los llevamos, ¿pero ya tiene sitio en la habitación o...? No, no, pero por llevárnoslos, nos los llevaríamos. Tienen que estar en circo. Ah, vale, o sea, solo en el circo. Oye, en mi casa tampoco. Tampoco, habría que ordenar un poco la habitación. Sí, y teníamos que comprar mucha comida. No, no, ya te digo yo que no, y de este tamaño menos. Si estamos a la gata, igual si nos caben, ¿eh? O sea, que habría que amoldarse con la gata. Exactamente. Sus y Kato, ¿cuánto pesan? Cada uno, 4.000 kilos. Yo si ordeno el cuarto, igual uno me entra, pero el otro me tenéis que guardar vosotros. Pues igual no. 4.000 kilos. Joder. 4.000 kilos. Si lo meto en la cama, se rompe. Yo creo que sí, para eso a ellos le hacemos una cama súper especial. A la noche no salís con estos, ¿no? No, no, porque en las chondas no nos caben. No, no, no. De fiesta no, de fiesta salimos solos. Quitan las novias y no asustan a las chicas. Aquí ya se han ido a probar el Camilocho ese. El Calimocho. El Calimocho. Y bueno, se fueron una noche, dos solos, sin decirnos nada. Así que les he visto. Y cómo volvieron. Oye, ¿lo llevamos para jugar con el Atleti esta tarde o no? Sí. De portero se ponen del árbol en la portería y no mete ningún. Vale. Pichamos pues, le decimos, le llamo a Valverde para que lo ponga la atesaña de portero. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Para esta noche? Venga. Así aseguramos la puerta cero. ¿No os da miedo? Un poquito sí, cuando se acercan sí. Cuando se acercan un poco, pues sí. Le impresiona un poquito. Vaya, claro, es que comiendo tanto. Hombre, y además la fruta, sandía, melón y esos que son líquidos, pues... Es diurético y todo. No hay servicios de su tamaño, además. Bueno, en Bilbao cuidado, ¿eh? Que en Bilbao tenemos... Sí, en Bilbao más o menos. Ahora, que a estos ni un traje ni invitarles a cena. Nada, esto no, pues es una ruina. Y si no, que se lo pregunten al hotel. Digo lo que comen, que gastan más en pañales que estos. Ya te digo, pero es dieta mediterránea, ¿eh? Ya, ya, ya. Se da operación bikini. Además, aquí tiene huerto, o sea que no hay problema. Bueno, Xavi, para toda esta gente no, pero vete cogiendo mesa para estos dos y para un navarro, que comemos bastante.